Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo quizá diferente, ¿no? A lo que estáis acostumbrados a ver en el canal. Sabéis que no soy yo una persona que se dedica a hacer polémicas, ni muchísimo menos. De hecho, habrá en mi canal 2-3 vídeos polémicos como mucho. Pero este es un tema que me ha tocado muchísimo los huevos, ¿no? Me ha tocado muchísimo los huevos. Porque esta persona, la que estáis viendo en el título, Rey10FC, es una persona que... eres un estafador. Eres un estafador. Pero sí, es que te lo digo así, clarísimamente, porque eres un estafador. Vamos a hablar sobre esta persona, ¿vale? Y aquí viene este vídeo. ¿Por qué hago este vídeo? Hago este vídeo porque simplemente los dos vídeos que voy a comentar de esta persona en el día de hoy... Son dos vídeos que a mí YouTube me ha recomendado para ver. Yo los he visto porque me parecían interesantes en un principio, pero después era todo mentira. Y hoy os voy a demostrar, voy a desmontar estos vídeos, ¿vale? El primero de ellos es... se titula Increíble, ¿Cómo jugar FIFA Street en FIFA 19? Tutorial. Y el segundo es... así es el modo carrera infinito en FIFA 19 y pone todas las consolas, ¿no? PS3, PS4, Xbox One, PC... no sé si pone también la anterior generación, PS3, Xbox 360... La verdad es que no tengo ni idea. Pero vamos a hablar de estos dos vídeos, ¿vale? Y os voy a demostrar con pruebas cómo estos dos vídeos son completamente falsos los dos. No os voy a poder poner fragmentos de estos dos vídeos, ¿vale? Pero sí que os voy a poner capturas de esos vídeos y sí que os voy a poner audios de esta persona. Estarán distorsionados, ¿vale? Evidentemente. Por si acaso, por si acaso se enfada o algo y quiere tirarme el vídeo, pues yo me he guardado las espaldas, ¿vale? Voy a poner solo capturas de los vídeos y voy a poner solo audios, ¿vale? Comenzamos con el primer vídeo. El primero de los vídeos es el de... Increíble, cómo jugar FIFA Street en FIFA 19, no sé qué, ¿no? En fin, para empezar, lo que enseña la miniatura no es FIFA Street, pero bueno, da igual. Vamos a creérnoslo, ¿no? Lo que sale en la miniatura, ¿vale? No sé si os la pondré o no. Es un campo en Venice Beach, ¿vale? Los Ángeles, que sale en un evento en el camino, ¿vale? Pues con esto está relacionado el tema, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. ¿Qué es lo que pasa en el segundo 49 de vídeo? Que ya el vídeo queda completamente desmontado. Bueno, como estáis viendo ahí en esa captura del vídeo, tiene en el equipo a Lalas y Alex Hunter con 62 de media. Y diréis, ¿quién es Lalas? Os pondré una imagen, os pondré una imagen para aquí de Lalas. Os pondré otra imagen de Lalas en FIFA. Porque sí, Lalas es un jugador retirado. Lalas se retiró en 2003. Y Lalas, desde FIFA 17, no saca carta de leyenda en FIFA, ¿no? En FIFA 17 tenía su carta de leyenda, de 86, 87 de media creo que es. Y ese es Lalas. Y diréis, ¿cómo tiene a Lalas en modo carrera? Vamos a permitirte que aquí tengas razón en algo. Igual ha creado a Lalas como jugador y lo ha metido a Los Ángeles Galaxy. ¿Complicado? ¿Difícil? Seguramente es mentira. Pero te lo podemos pasar. ¿Vale? Te lo podemos pasar. ¿Qué es lo más probable? Que esto sea un mod. Un mod de leyenda. Así que haya metido a este jugador en Los Ángeles Galaxy. ¿Vale? El otro. El otro jugador. Lo estoy viendo ahí. Alex Hunter. Pero, 62 de media. ¿Cómo 62 de media? Sabéis que en este FIFA 19, cuando acabes el camino, tanto puedes usar tanto a Alex Hunter como a Danny Williams en modo carrera. Ahora, ¿pero cuál es la media de Alex Hunter? Pues si os venís a ver este vídeo, que estaréis viendo a continuación, veréis que creo un modo carrera con el Madrid, que es el equipo donde aparece Alex Hunter, ¿vale? Y veréis que si entramos aquí a la plantilla de Madrid, ¿vale? Podéis ver que en la plantilla de Madrid no hay nada cambiado. Y vemos a Alex Hunter que tiene 72 de media. ¿Pero qué hemos hablado aquí? Hay 10 puntos de diferencia. ¿Por qué será? Pues no lo sé, no lo sé, pero lo vamos a averiguar. Bueno, más adelante en el vídeo explica cuáles son los requisitos para conseguir este truco, ¿no? Para conseguir que aparezca este campo, este estadio de Venice Beach y que puedas jugar ahí, ¿no? Vamos a escuchar cuáles son los requisitos. Tienen que tener a Alex Hunter, a Paulo Dybala y a Neymar. Bueno, como habéis escuchado, ¿vale? La voz distorsionada, evidentemente, y no os voy a poner el audio correcto, os lo voy a poner así un poco mal, quizá. Pero yo creo que se escucha bien. Lo he estado probando antes y se escucha bien, yo lo entiendo. Y si no, pues subís un poco el volumen del vídeo y ya está, lo vais a entender perfectamente. Dice que los requisitos son tener a Alex Hunter, Neymar y Dybala en el equipo. El equipo es Los Ángeles Galaxy, ¿vale? Que no lo he puesto en ese trozo de audio, pero es Los Ángeles Galaxy, lo habéis visto. Vale. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Son los tres jugadores que aparecen en el evento, ¿vale? Que hay en el camino. Y bueno, podría llegar a tener sentido, ¿no? Podría llegar a tener sentido de momento el bug, ¿no? Quitando eso del alas que te deja ahí un poco raro y lo de Hunter que tiene 62 de media y no 72, que es lo que debería tener. Quitando eso, de momento vamos a pasártelo. Vale. ¿Qué es lo siguiente que aparece en el vídeo? Aparece la elección. Vale, la elección. Elegir lado, ¿no? Cuando vas a entrar a un partido te permite elegir lado, ¿no? Por si vas a jugar con un colega. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que tiene dos mandos conectados y que tiene teclado y ratón. Hasta donde yo sé he estado investigando, ¿vale? Y se puede jugar con teclado y ratón en Xbox One. Vale, en Play. En Play que yo sé, bueno. De hecho, no es de Play. Es de Xbox. Xbox, podéis ver los botones abajo que son los de Xbox. Vale, hasta donde yo sé se puede jugar con teclado y ratón en Xbox One. Pero no he visto nada, absolutamente nada de que se pueda jugar con teclado y ratón a FIFA 19 en Xbox One. Por lo visto se puede jugar a Fortnite y después se van a incluir más juegos y tal. Yo en ningún momento he visto que se pueda jugar a FIFA 19 en Xbox One con teclado y ratón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está jugando en PC. Es evidente que está jugando en PC. Que no. No os preocupéis. Podemos seguir. Aquí estaré viendo una captura ahora del partido que va a jugar Los Ángeles Galaxy contra Houston Dynamo. Estadio Unname 403. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Crees que EA si hubiese si EA hubiese hecho esto? ¿Vale? Si esto fuese un bug creado por EA, ¿no? Que dice venga, vamos a hacer que la gente busque este bug, ¿no? Para que pueda jugar en Venice Beach en este estadio. EA no dejaría ese nombre nunca. No dejaría el nombre de Estadio Unname 403 en la vida. En la vida. Esto es un estadio que habrá sacado pues de los archivos del juego yo no tengo ni idea, ¿vale? Yo no tengo ni idea de esto pero habrá sacado de los archivos del juego de algún sitio el estadio del evento ese del camino y lo ha metido para que sea el estadio local de Los Ángeles Galaxy. Es tan simple como eso. Es eso lo que ha hecho. Sin más. Que no, seguimos seguimos un poco más hombre, no hay problemas tío, podemos seguir leyendo información. Claro, tú ves esto y dices ya está se acabó se acabó Neymar 16 años ¿Qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Neymar 16 años? Sí, claro y yo 12 Neymar 16 años Vale, os voy a mostrar ahora un vídeo, ¿vale? Demostrándoos que no se puede cambiar la edad de un jugador. Vais a ver que entro en editar jugador Vais a ver que no hago nada raro, ¿vale? Voy a editar jugador Voy a Los Ángeles Galaxy porque yo evidentemente he probado el truco Ahora os enseñaré mis intentos Veis que voy a Los Ángeles Galaxy Busco a Neymar Junior ¿Vale? Y intento editar la información de Neymar ¿Qué es lo que pasa? Que bajo y solo puedo editar esas cuatro características ¿Vale? Que son posición no me he fijado posición, dorsal puesto y y pierna buena No puedes editar nada más ¿Vale? No puedes editar nada más Solo puedes editar eso Y esto demuestra que ese Neymar de 16 años pues está modeado Es falso Aquí, bueno Aquí podéis ver una imagen de Lalas en partido, ¿no? Por si alguien no se lo creía habéis visto la imagen antes Pelo largo La cerpa Es Lalas ¿Vale? Es Lalas No se le ve la cara No se le ve la cara Eh... Cosa que sí me habría gustado que se viese porque lo mismo la cara si era si era perfecta no era creada sino que era de un mod o de algo En fin Se le ve el pelo por detrás No he podido sacar otra imagen mejor porque es que en el vídeo no enseña la cara de Lalas A Lalas lo pasa rápido Eh... Pues no sé Para que la gente lo viese supongo Sin embargo A que sí se le puede ver la cara Es Alex Hunter Y fijaos en la cara de Alex Hunter Es un poco... Es un poco niño Es un poco Alex Hunter de... Del primer camino Del camino de FIFA 17, ¿no? Es un poco ese Alex Hunter Si nos vamos a mirar la cara del Alex Hunter de FIFA 19, ¿vale? Pues vais a ver que os enseño un vídeo que es lo mismo que grabé, ¿vale? Que os enseñé la media Pues aquí vais a ver la cara de Alex Hunter, ¿vale? Y... La cara es bien diferente La cara es bien diferente Sobre todo Es que si solo nos fijamos en el peinado ya está Nos fijamos en ese peinado y es evidente que no es el mismo Que no es el mismo jugador No tiene la misma cara No tiene el mismo peinado No tiene la misma media No es el mismo jugador Ese Alex Hunter también es un mod No es el Alex Hunter que te dan o que puedes usar en modo carrera al completar el camino de FIFA 19 No lo es Bueno, después de esto lo que hace es alargar el vídeo como 5 minutos jugando ese partido Eh... No vamos a hablar de eso Eso puede llegar a ser hasta divertido Pero no es divertido que engañes a la gente No es divertido que estafes a la gente Que le digas a la gente que puede hacer esto que esto se puede hacer Sabes perfectamente que no se puede hacer Que eso no se puede hacer en PC y con un mod Eso es lo que no está bien Esto es divertido Puede ser hasta divertido jugar un partido así Pero no digas ¿Tutorial cómo jugar FIFA 10 en FIFA 19? No, no Es mentira Es mentira Aquí vamos a tener unos audios ahora De... Bueno Lo vais a abrir Esto aquí es para Xbox 360 Primero dice que es para Xbox 360 En Xbox 360 no está el camino Pero después más adelante corrige Yo le he probado en Xbox One ¿Qué diga? En el fondo siempre Bueno Después se dice básicamente lo que habéis oído Que lo hace en Xbox One Está diciendo que lo está haciendo en Xbox One No está diciendo que lo está haciendo en PC Y es mentira Esto no se puede hacer en Xbox En Xbox Tú no puedes cambiar la edad de Neymar Tú no puedes coger a Alex Hunter de FIFA 16 para meterlo Tú no puedes coger a Lalas Que seguramente ha escogido y no ha creado ni mierdas Tú no puedes meter Stadium Name 403 Lo de teclado y ratón No estoy 100% seguro pero Tengo Vamos a dejarlo en un 70-80% de posibilidades de que no se pueda usar teclado y ratón en FIFA 19 en Xbox One No hay nada más que demostrar en esto Este vídeo es completamente falso Esto lo ha hecho todo con un mod de PC Y ha hecho creer a la gente que esto se podía hacer Que se podía jugar FIFA Street en FIFA 19 cuando es completamente falso Es mentira Se ha estafado a la gente Aquí por cierto Voy a poner una imagen con los comentarios Comentario Fija un comentario de alguien preguntando si esto funciona en PS4 Evidentemente no funciona Y salen colegas suyos porque ya me dirás No, esto no funciona Esto es un mod clarísimamente Ya está más que demostrado Y los que salen ahí pues supongo que serán colegas suyos También sale gente normal o gente que no son amigos suyos y dice que no funciona Porque es evidente Porque no funciona Porque no puede funcionar Yo lo he probado Y os voy a enseñar mis intentos Aquí vais a ver mis intentos Evidentemente es falso Evidentemente es falso Vale, vais a ver aquí que tengo a Dybala Tengo a Neymar Y tengo a Alex Hunter con 74 de media ¿Por qué? Porque Alex Hunter es un jugador que aparece en el Real Madrid Es un jugador que desde fuera tú no puedes meter en los Ángeles Galaxy Tienes que empezar en modo carrera y tienes que coger a este jugador cedido o fichado del Real Madrid ¿Vale? Vais a ver aquí el primer partido en el que ya tengo Alex Hunter como local y vais a ver como pone clarísimamente Stab Hub Center No hay Stab Hub Center Ni me meto al partido porque es evidentemente que si pone Stab Hub Center voy a jugar en el estadio de los Ángeles Galaxy No voy a jugar en ese El siguiente partido como veis aquí contra Columbus Crew también como local también con Dybala y Alex Hunter evidentemente que ya lo habéis visto en el partido anterior y de nuevo otro partido más que se juega en el Stab Hub Center no se juega en Stab Hub Center porque ese estadio es falso bueno, no es falso es un mob y aquí vamos al partido contra el Houston Dynamo que es el partido que enseña en su vídeo y veis evidentemente que también es en el Stab Hub Center no hay nada de de Stab Hub Center no se puede jugar en el estadio de Venice Beach fuera del evento del camino a no ser que sea en PC con un mob estás muy pillado y eres un estafador claro, cuando yo vi este vídeo lo primero que hice fue probarlo evidentemente no funcionaba lo he vuelto a probar de hecho habéis visto aquí tres intentos para este vídeo y evidentemente no funciona es algo que no funciona y me tocó los huevos en su momento pero lo gordo y con lo que exploté ya fue con este segundo vídeo este segundo vídeo llamado impresionante así es el modo carrera infinito de FIFA 19 y te pone ahí las consolas para que bueno, no sé para que la gente se meta o no sé para ganar más visitas porque claro no hemos hablado de las visitas desde el vídeo anterior estamos hablando de que ha tenido un canal de menos de 70.000 suscriptores cuando yo lo he visto más de 200.000 visitas ese vídeo te has ganado ahí tu dinerito te has ganado tu dinerito ahí engañando a la gente ¿eh, crack? estás haciendo a la gente muy bien muy bien vamos con el segundo vídeo impresionante así es el modo carrera infinito sí muy bien vemos la miniatura y nos pone la miniatura mayo del 6046 ves la miniatura y es para reírse pero yo me metí al vídeo dije a ver igual el 6046 no llega pero sí que llega un poco más de lo que es el modo carrera ¿no? el límite de modo carrera es el 2033 ¿vale? después lo voy a demostrar es el 2033 el límite de modo carrera el juego no te deja avanzar más pero vamos a ver las perlitas que suelta ¿vale? en el anterior habéis visto mucho vídeo mucha imagen en este va a ser más audio ¿no? va a ser más escuchar las tonterías que dice bueno vamos a empezar a escuchar todo lo que dice en su vídeo lo primero bueno dice que otros youtubers han hecho vídeos en los que llegan al 2033 y ahí acaba el modo carrera vale hasta aquí todo correcto acaba el modo carrera del 2033 es una realidad cualquiera de vosotros puede entrar ahora mismo a FIFA empezar a simular temporadas y temporadas y verá que en el 2033 acaba pero bueno vamos a seguir escuchando esto no es así mis amigos el modo carrera tú lo puedes hacer tan largo como quieras lo que pasa es que estas otras personas que suben vídeos esto lo tienen como un negocio o sea de vivir de subir vídeos no son apasionados a los juegos de por... es que para reírse es que para reírse dice bueno ya lo habéis oído pero bueno dice que no que no acaba que el modo carrera es infinito que el modo carrera es infinito que el modo carrera no acaba en 2033 que es infinito y después dice que para algunas personas esto es un negocio para mí no es un negocio pero vamos para algunas personas esto es un negocio y no son tan apasionados a los juegos deportivos como él sigamos 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 porque es que esto da para mucho da para mucho y por esa misma pasión que yo tengo pues yo indago y busco secretos de juegos que mucha gente no conoce y pues uno de estos secretos es poder hacer el modo bueno dice que es un secreto dice que por esa pasión que él tiene claro que él busca él busca secretos busca busca como como alargarlo como hacer el modo carrera infinito claro que sí claro que sí vale que es lo próximo que vemos en el vídeo vemos una captura que vamos a estar en mayo de 2036 es una realidad que está más allá del límite del modo carrera que es esto pues esto es otro mod no me jodas esto es otro mod no me jodas es otro mod vale ahora os demostraré que no se puede llegar a más de 2033 no hay forma de llegar pero bueno aquí pone la imagen esa de mayo de 2036 no vamos a hacer ni caso y aquí una cosa que me hace mucha gracia aquí es es una cosa que me hace muchísima gracia dice dice que a ver esto esto lo tenemos que escuchar junto con esto a ver aquí aquí lo tenemos bueno no hace falta leer el nombre completo pero habéis escuchado perfectamente lo que ha dicho ¿no? aquí tenemos al Rigen de Cristiano Ronaldo ¿qué hacemos con esto tío? ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto tío? te está riendo la gente de verdad eres un estafador de mierda tío estáis viendo este jugador ¿verdad? sabéis lo que es un Rigen ¿no? para que no sepan lo que es un Rigen pues bueno pues se hace una explicación aquí rápida breve Cristiano Ronaldo es un jugador con 94 de media que es el anterior centro portugués ¿vale? cuando Cristiano Ronaldo se retira aparece en el juego un jugador de 18 años que juega en su misma posición y que tiene su misma nacionalidad ¿qué es lo que pasa con este jugador que vemos aquí? fijaos en la posición es extremo derecho el apasionado de los juegos deportivos el que tiene tanta pasión que busca secretos no sabe ni lo que es un Rigen ¿me sacas un extremo derecho como Rigen de Cristiano Ronaldo? solo porque es portugués y está en la Juve ya está portugués en la Juve pues eso es el Rigen de Cristiano no tienes ni idea ni idea tú el apasionado de los juegos deportivos no tienes ni idea y evidentemente tampoco es Cristiano porque solo hay que fijarse a la media ¿tú crees que el Rigen de Cristiano con 27 años va a tener 83 de media? eso tampoco no es un dato que pueda confirmar al 100% pero es vamos al 99% te digo yo que el Rigen de Cristiano en esa temporada y con 27 años no tendría 83 de media tendría muchísimo más tendría 90 mínimo después de escuchar estas tonterías también veis por ahí que tiene abajo el Rigen de Gianluigi Buffon aquí no puedo decir nada tiene 34 años puede ser que haya bajado ya bastante de media la valoración no se sabe creo que la valoración de los jugadores te la dicen desde que tiene 82 83 de media ya directamente te sale y no tienes que augear al jugador no podemos no puedo confirmar ni desmentir que este sea el Rigen o no de Buffon la verdad pero vamos que por fechas podría encajar realmente ¿no? 2033 34 años son 16 temporadas Buffon se retira la primera o la segunda puede encajar ¿vale? puede encajar puede encajar pero vamos a escuchar más vamos a escuchar más porque es muy gracioso es muy divertido la de Messi no la pude encontrar la que hemos llamado estuve buscando y buscando y buscando pero no pude encontrar la reje no puedo encontrar el Rigen de Messi todos los jugadores sacan un Rigen ¿vale? los Rigen son los jugadores no desaparecen si Cristiano se retira va a salir un Rigen de Cristiano el Rigen de Cristiano no va a desaparecer si se retira Messi va a salir el Rigen de Messi si no se ha contado el Rigen de Messi es porque no tienes ni idea tú el apasionado de los juegos deportivos no tienes ni idea no sabes quién es el Rigen de Cristiano no sabes ni siquiera buscar un Rigen no sabes buscar un Rigen y me vas a decir que tú eres el apasionado de los juegos deportivos me vas a decir que tú eres el que busca los secretos para hacer el modo carrera infinito tú que no tienes ni idea del modo carrera que esto es lo más simple que hay el modo carrera y no sabes ni lo que es me saca aquí un jugador portugués de la Juve y ya se retira el Rigen de Cristiano me saca un portero italiano ahí que sí podría ser el Abufón pero igual no lo es y ahora me dice que el Messi no lo encuentra es para reírse es para reírse muchísimo y para acabar el vídeo este señor vuelve a recalcar lo de que es mentira que el modo carrera es infinito y todo eso vamos a oírlo vamos a oírlo porque es divertido le he pues demostrado que el modo carrera no es hasta el año dos mil y tres como muchos pensaban o muchos les han hecho pensar el modo carrera es infinito y para lograr esto pues hay que hacer ciertos pasos que si quieren que haga un tutorial de cómo hacer un modo carrera se ha cortado se ha cortado me veo fail vale se ha cortado ha sido un poco fail eso pero vamos 7000 likes 7000 likes habéis oído ¿verdad? ahora sí habéis oído sin liarla yo con la edición vale pues eso básicamente básicamente vuelve a repetir que el modo carrera no es infinito que hay youtubers hay gente que hace pensar a los demás que modo carrera tiene un fin que acaba en 2033 y él no él ha demostrado en este vídeo que no es no acaba en 2033 que es infinito y que nada que para un tutorial 7000 likes claro que sí claro que sí crack eres una máquina eres un estafador eres un estafador has engañado a la gente en estos dos vídeos hay mucha gente que se ha creído todas estas mierdas que has dicho pero yo no evidentemente yo no y una persona con dos dedos de frente no se lo cree esto tampoco aquí tampoco bueno aquí sinceramente lo único que puedo hacer es demostraros que el modo carrera sí acaba en 2033 no puedo demostraros otra cosa que no sea esa bueno aquí podéis ver como estamos en el 31 de diciembre de 2033 le damos a final de temporada no le damos a retirarnos ni a nada a final de temporada y directamente el juego te manda un mensaje de hora de retirarse esto lo podéis hacer en diciembre si es con un equipo sudamericano lo podéis hacer en junio si es con un equipo europeo y no hay más es el juego el que te obliga a retirarte yo por mí claro que seguiría jugando modo carrera pero es el propio juego es que dices tonterías seguro que no has terminado un modo carrera en tu vida o si lo has terminado sabes que acaba en 2033 pero más si habas hecho este vídeo para llevarte el dinerito ¿no? el dinerito el otro no 200.000 visitas en un vídeo que es una mentira y en este pues no sé cuántas llevarás pero quería 7.000 likes para que el vídeo se posicionase bien ¿no? y pillase ahí las visitillas que bien lo tenemos todo planeado ¿eh? que bien que bien lo tenemos todo después de esto después de montar estos dos vídeos que son una mentira que son una estafa ten huevos de responderme ten huevos demuéstralo 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 es un jugador que tú has creado y no una leyenda de un mod demuéstralo 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 Gracias.